Probámonos locos, vamos a jugar otra partida, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. No voy a casi nunca coger la mezcla, pero es que me vienen por todos lados. Bien, tenemos el módulo de enfoque, voy a cogerlo, ahora sí, módulo de enfoque, y eso me hubiera venido bien para la partida esta, pero bueno. Y el satélite, satélite, un momento, el satélite ya lo tengo o no lo tengo todavía, pensaba que ya había construido el satélite. Ah, extraño, bueno, no lo debía tener. Y no ha cambiado nada desde antes ahora, así que vamos a seguir buscando. Estamos recibiendo un nuevo contacto y genera una señal extraña. Es casi como si buscara algo. No, no, no he visto nada. Esto es malo. A por ellos, tigre. Esto creo que ni siquiera lo voy a poder derribar. Esto es un ovni de los del final. Esto se va a reír en mi cara. ¿No lo es? ¿Por qué su señal es distinta? Su señal era distinta. Salía lila. No, salía. No, no, fuera, fuera. Vámonos. Que venga el otro... Que venga el otro... Cuervo lo tiramos en agresivo también. A ver si el Cuervo 4 a lo mejor va a tener poca velocidad. Pero esto... ¿Están buscando un satélite? Oh, oh, eso es malo. ¿Los lilas están buscando mi satélite? No busquéis... ¡No! Los comunicados que nos llegan de todo el mundo indican un cambio en los fenómenos alienígenas que afectan ya a ciudades de todo el planeta. Ahora nos están informando de ataques directos a... Parece que han cambiado de táctica. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hacen? Es un mensaje a todo el mundo de que nada podrá detenernos. Seguiremos informando de la... ¿Mi satélite está bien? Esto... No, esto es el evento... Esto no, 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 no. He perdido. No puedo hacer nada. He muerto. No puedo enfrentarme a esto. Voy a morir mucho. Aunque a lo mejor cuando derribe al ovni... Voy a retrasar la misión de las crisálidas, pero... Pero... Quiero saber qué ha pasado con el ovni. Quiero derribar a ese ovni. Pero estos son crisálidas. No quiero crisálidas. Las crisálidas son... Son el demonio. Necesito muchas escopetas contra esto. Y... No le digáis nadie a... Al español... A Edmundo que hay crisálidas. No sé cómo se lo va a tomar. A lo mejor va a despertar algún... Recuerdo... O algo... Vale, esto no debería ir así de rápido. Pero sin embargo va así de rápido. Esto tiene que ser alguna especie de bug. ¡Los atacan fuerte! ¡Bien! Estamos... Lo vemos en modo turbo. Sí, sí, sí. Eh... Eh... Su... Terror en murmurs... Como se llame. Lo voy a ignorar... Pero por el momento... Porque... Tengo literalmente un... Un ovni en mi jardín. Y está queriéndome tirar el... El... El satélite y no lo aprecio. Ahora voy. Esperar. Porque tenemos aquí... Por favor. Derribarme a la cosa esta. Rapidito. Y aunque sea no voy a por los alienígenas de abajo. Pero tengo que ir a por las crisálidas. Bueno, tengo que ir. No es que me haga la mayor ilusión del mundo. Venga, está a punto de ser explotado. Lo hemos derribado. El interceptor no recibió daño. No se jodió. Es el último tonto en llegar. Podríamos ir a por el ovni. Pero que le den por culo al ovni. Aunque a lo mejor me da tiempo a llegar. A ver si corro mucho. ¡Vamos! ¡Ah! Por las crisálidas. ¡Oh, Dios! Tenemos que llevar a nuestro mejor equipo. Las crisálidas me tocan los huevos. ¿A quién llevamos? Yo honestamente cogería a todos los primeros que haya. Y me da igual quién sean. Un asalto me gustaría. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Wow! Este tío tiene poderes mentales prácticamente. Miguel Bosé. Joder, qué tío. Eh... No me gustan las crisálidas. Las crisálidas son el demonio. Literalmente. Okamoto y Vi. No tenemos robots. Un robot hubiera sido cojonudo contra las crisálidas. Ojalá tuviéramos a cortocircuito ya listo. No estará listo, ¿verdad? ¿Cortocircuito? No. No creo que tenga bandera, ¿no? Un asalto debería llegar. ¿A quién llegamos? A Okamoto. A Vi. ¿Algún asalto? Médico. Yo creo que voy a llevar dos médicos si puedo, permitírmelo. Graciela Toscano. Aunque lamentaremos la pérdida del... Como se llame la otra brasileña. Tu nombre también me gusta. Y eso honestamente no me ha servido para absolutamente nada con nadie. Seis de vida. Dios, qué tía. Fantástico. Pero bueno. Eh... Vamos a decir más gente. ¿A quién llevamos? Llevamos cosas... Llevamos artificieros. Cosas que exploten otras cosas. Misiles. Podría ser una opción. Pero es que los misiles fallan más que una escopeta de feria. ¿Sabéis lo que estoy pensando? En lugar de llevar artificieros, llevar ingenieros. Porque por ahora me fío más de las granadas. Y vamos a llevar a toda la gente importante. Y aquí sí que hay posibilidades de que la gente muera, definitivamente. Al gabacho no lo voy a llevar porque está cansado. Y... Está cansado, joder. Es un tío que va a recibir una herida porque sí. Y no tiene nivel. Le van a dar por culo. Que se hubiera subido el nivel cuando ha tenido la oportunidad. Ahora no es su momento. Es el momento de llevar gente importante que muera. Y voy a llevar granadas más que un tonto. Voy a ponerle a todo el mundo granadas. Aunque no le hagan falta. Todos granadas. Por si acaso. Va a ser el médico. Botiquín y granadas. Antipersonales. Que quitan más. Quitan cuatro. Porque creo que va a ser... Creo que es la idea. Bueno, vamos a empezar a llevar gente. Okamoto. Tienes el traje bien. Vi. Que está en alguna parte. Vi. Vamos a ver. Un asalto debería llevar. Tú eres la mejor. No te voy a mentir. Puede que mueras. Así que disfruta. Sabiendo que eso está en tu futuro. Graciela Toscano. Médico, por supuesto. Ya acostumbrado. Mira, tienes granadas. Buena iniciativa. Me gusta. Silvia Borges. Que en realidad no se llama Silvia. Pero me da igual. Lo siento, médico. Esto no está en el reglamento. La mira láser. Cuenta como contrabando. Granadas. Gracias. Todo el mundo tiene granadas. Luego tengo que ir a la luna destruida. Ya lo sé, hombre. Tengo más gente. No pasa nada. No pasa nada. Si da tiempo, porque el tiempo pasa mientras estamos de camino hacia las misiones y de vuelta. Así que espero que me dé tiempo, pero no estoy seguro. 100% que me vaya a dar tiempo. Ingenieros. Necesitamos. Rebeca Hill. Eres americana. ¿Verdad? ¿Te gusta hacer que exploten cosas? Espero que sí. Porque vas a hacerlo muchísimo. Granadas antipersonales. Y de las otras. Si se da por granadas. Joder. Esta tía me cae ya bien. Tiene cuatro granadas en su persona. ¿Quién más quiere ir a explotar cosas? Un explorador no sobra, por cierto. Un explorador me gustaría. ¿Qué tenemos? Dos médicos. Dos francotiradores. Un explorador. Un ingeniero. Y un explorador estaría bien. Así que yo apuesto por un explorador. Y Sorokin dice que tiene buena puntería. Así que aquí gente cheta. A montones. ¿Qué coño llevas ahí? ¿Qué es esto? El escáner de batalla. El escáner de batalla me toca a los huevos teniendo un radar de movimiento. No te voy a mentir. Así que el radar de movimiento para ti. Te ha tocado. Lo hemos echado a suerte. Sí te ha tocado. No vas a llevar granada. ¿Sabes qué? Cambio de planes. ¿Te gustaría hacer un asalto improvisado? ¡Claro que sí! Ahí lo llevas. Le voy a poner granada de romper coberturas por si acaso porque puede haber más gente que no sea Crisalidas. Y cambiarte el arma porque ir con el fusil de precisión de cerca va a ser una mala idea. Un momento. ¿Puedes llevar escopeta de verdad? ¡Vuélvete loco! ¡Corre a por ellos! ¿Y quién más? Me falta uno más. ¿Quién quiere venir? Oh, no. ¿Quién crees que vaya? Nos falta uno. Podríamos llevar a Pedersen. Podríamos llevar a Oliver Wilson. Podríamos llevar... ¡Ey! Kojima. Que también es explorador. El Josef Aquino o José Aquilino, como me gusta llamarle. Will Wheaton. Hussein. McCain. Oh, Dios, Edmundo. Edmundo ha vuelto. Con toda la calva en alto. ¡Oliver! Miguel Bosé, por cierto. Con poderes mentales y artificiero. Podría ser una buena opción. Miguel Bosé. No llevo ningún artificiero. Y voy a llevar así. Voy a llevar dos de cada y va a ser un poco raro. Un artificiero me daría la variación que necesito para que sea todo. Y voy a ponerlo con misiles. Total. ¿Qué preferís que lleve? ¿Artificiero? ¿Explorador? ¿O yo qué sé? Oliver. Que creo que es explorador. No, es asalto, Oliver. El caso es que voy a llevar escopetas. Y misiles y granadas. Oliver con granadas. Honestamente. Merecería la pena. Edmundo se merece otra vez de vacaciones. ¿Por qué no? ¿Se va a coger un trauma? Dios, no. ¿Edmundo contra las crisálidas? No. No, gracias. Infantería para mantener en guardia es una opción. Por cierto, tengo pocos infantería. ¿Dónde están? Ah, mira. Aquí tenemos. Hamadine Jan. Edmundo vamos a ocultárselo. Como si no hubiera pasado nada. Aquí no hay crisálidas ni hay nada por el estilo. Que tiene una especie de ceguera selectiva contra ellas. Y aunque están delante de sus narices, no las ve. Aunque, honestamente, siendo campero no las iba a ver. Bueno, sí. Intenté con las pistolas que le follen. Puto. Y yo qué sé. Ah, estos son los novatos ya. Oliver. Oliver Wilson. Venga, te ha tocado. ¿Dónde está? Lo he perdido de vista. Asalto, ¿eh? Más escopetas. Seis de vida tienes. No está mal. Escopeta. A ver, un momento, Oliver. Esto podría ser otra escopeta. No te voy a mentir. Vas a correr menos. Pero piensa en la cantidad de escopetazos que vas a meter a la gente. Honestamente, es tontería que lleve una secundaria de escopeta. Y lo mismo es para la otra. Dos escopetas es overkill de la hostia. Vamos a ponerte la pistolita que sí corres más. Vale. Estamos todos bien. ¿Quién morirá? Esta gente es importante. ¿Tienes el pelo verde? Bien por ti. Vamos a comenzar misión. Espero que esté todo configurado. Veo muchas garnadas. O sea que sí. Ey, Okamoto y Vi. Lleváis cosas de médico. Y tenemos dos médicos. O sea que me parece que no hace falta, ¿sabes? Que casi lo meto aquí. ¿Quién quiere un módulo de enfoque? ¿Tú quieres un módulo de enfoque? Eso va a ser interesante. Dos cosas para apuntar. Y cruzando los rayos. La primera norma de los cazafantasmas es que nunca se cruzan los rayos. De verdad, Okamoto. Me estás defraudando últimamente. Escopetas duales una en cada mano. En plan como si vinieran los zombies. Que prácticamente... No, de hecho van a venir zombies. Esto es el despertar de los muertos de repente. Porque van a venir zombies. Porque las que salen ya van a ser zombies. Y vamos a tener que estar ahí como los locos. Yo voy a coger un pasillo o algo que esté calentito. Y yo qué sé. Por cierto, ¿qué te pongo? Vicky, ¿quieres una escopeta? No puedes, qué lástima. Todo el mundo quiere escopetas. Ya no te puedo poner la otra mirilla. Así que como... ¿Quién pretende engañar? Gran antipersonal. ¿Qué es lo peor que puede pasar? A liarlos. Vamos para allá. Oliver Wilson. B. Okamoto. Miguel Bosé. No, a Miguel Bosé al final no lo he llevado. Gente que puede morir. Tengo dos de granadas para cuartos. Tres, de hecho. Tres, intensamente poblado. Debemos acudir a proteger la zona y minimizar las bajas de civiles. Este mapa creo que es pequeño. Pero tiene altura. Y eso puede ser malo. Vamos para Rusia. Tengo tres de granadas porque la tía de las granadas lleva dos. Lleva dos de cada. Esa mujer la tengo que poner a distancia de granada en todo momento. Espero que pudiera correr bien. Y si no le tenía que haber puesto una... Ah, es esta. Le tenía que haber puesto una armadura ligera. Para que pudiera correr más. Confirme transmisión de señal. Equipo de intervención cerca del lugar del terror. Esperamos confirmación. Recibido, Big Sky. Strike 1 tiene luz verde. Su máxima prioridad es proteger a esos civiles. Vi. ¿Por qué te he puesto delante? No lo sé. Esta misión no es buena para los francotiradores. No hay nada. Alista el arma. Ahí, perdón. Vamos a cambiar esto. Madre mía. Ahí van las cabras. Madre mía, cómo estoy. Estoy que lo peto. Madre dios, estoy incontrolable. Y dejarme mover esto también. Dejarme mostrar el juego un momentito. Vamos a preparar esto. No como en la otra misión. Vamos a prepararlo bien. Esta vez de verdad. Y lo vamos a poner ligeramente más bajo. Y así, si aparece algo arriba, lo podemos hasta ver. Madre mía. Qué controlo son los elementos. Qué velocidad. Madre mía, cómo baja la cámara. Casi nos da un infarto. Estupendo. Tenemos misión. Y podemos ver cositas. Y Bi y Okamoto no pueden ver nada. Se lo tengo prohibido. No quiero que veáis nada. Os lo podéis tomar a broma, pero Dios, creerme que no es una broma. A la primera que ve algo la despido. Vamos a hacer como que no hay crisalidas. Nadie más se apunta. Eh, como si no hubiera crisalidas. Venga. Ninguna crisalida en absoluto. Honestamente. Voy a coger cobertura solamente porque puede haber más alienígenas. Alistar todos el arma. Salvo los que lleven escopeta, por supuesto. Tú eres asalto. O sea, corre y disparar. Me gusta. Tú tienes que estar al lado de la acción. No vas a ver más que lo que vería Bi, ¿verdad? Ponte ahí, aunque te deje correr. A ver, gracias. Y como siempre, a esta gente, la voy a ignorar. A los tíos estos los voy a ignorar. Si bien a que les rescate bien por ellos, pero yo no voy a ir a por ellos. No habiendo crisalidas en juego. Y puede que flotadores, que no lo he mencionado. No sería raro. Que sea lo que Dios quiera. Wilson, por aquí. Vete con Okamoto. No te separes mucho de ella. Yo que sé, en guardia. Ah, flotadores. Tengo a alguien... Sí, hay gente muriendo. Era... Lo había supuesto. Ah, flotadores. Sí, 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 sí. Hay gente... Ya lo sé que hay gente moviéndose y tal. E inocentes muriendo. Deja de... Esto se ha bugueado. Voy a mover a la gente rápido porque si no me voy a poner la misma escena otra vez. Kendra. Sí, sí, sí. Vale, vale. Sé que... Oye, deja de oír cosas. Muévete, por favor. A ver si podemos... Ahí están. Oh. Oh. Dos en guardia. Eso es malo. Ah. Sí, cuela, cuela. Bien. Ese crítico follero. ¿Quién tenía lo de moverse y esquivar las hostias? Porque nos va a hacer falta. Pero antes... Vi. Ese tío me molesta. Está en altura. Necesito que aciertes. Oh. Necesito que algún francotirador mate a ese que está en altura. Porque está en altura y el resto van a tener una mierda de porcentajes contra él casi seguro. Primero. ¿Quién tiene reflejo relámpago? Por favor. En serio. La broma ya está bien. ¿Dónde están mis exploradores? Aquí estás. Gracias. Porque queda uno en guardia mínimo. El problema es si quedan dos. Eso sería un problema. Sorokin. Un reflejo relámpago. El problema es si son dos. Dos reflejos... Todavía le afecta reflejo relámpago. Bien. Joder. Bien. Pensaba que solamente era el primer disparo. Bien. A lo mejor si son en dos movimientos distintos ya no afecta. Pero como es el mismo movimiento, sí. Vaya porcentajes del palo. Por Dios. ¿Quién quiere ver cosas? Nadie. Tenemos un 55. 52. Punteo gráfica. ¿Sabes qué? Ni le ha hecho puta falta. Buen trabajo. Tú eras ruso. Ahí está. Defiende la patria. Y si no, pues a lo mejor... Está siendo una falta de respeto que esté pensando que esta es tu patria, pero que te den por saco. Lo has hecho bien, cojones. No le busques tres pies al gato. Y estos 46 no me convencen. Pero tendré que cogerlos. El caso es que me he librado del tío que estaba en el aire. Lo cual me gusta. Lástima que el de correr y disparar no vaya a poder hacer una mierda. Porque lo he dejado súper lejos. Silvia. Que sé que no eres Silvia, pero me va a dar lo mismo. Me daba lo mismo antes. Me sigue dando lo mismo. Rebeca Gil. No tengo a nadie más con reflejo relámpago, ¿verdad? ¡Ey, butters! Butters. Ya te he movido y he disparado y has acertado, ¿verdad? Perdona. Pensaba que te había dejado ahí sin moverte. Joder. Estas ventanas podían poderse saltar por ahí o algo. Correr y disparar aquí va a ser inútil. Sería perder ese movimiento. Así que no lo voy a hacer. Salvo que haga correr y disparar por este otro lado. El problema es que puedo ver cosas que no me gustaría ver. Vamos a hacerlo. Wilson. Empecemos las misiones suicidas que tanto te gustaban. Eso es. Abusa de la... Eso es una cobertura, ¿verdad? Porque no parece... ¿Qué mierda de porcentajes son estos? Me sé de un tonto que se va a quedar en guardia. No estoy 100% enamorado de lo que... De los resultados que me están dando la gente. En guardia todavía le dura lo de la... Esta. Pero Silvia no... Te vas a ver... ¡Una mierda! Y hay dos alienígenas que no me gusta que estén vivos. ¡Qué poco corres, Silvia! Te voy a poner... ¿Tienes armadura ligera? ¿Cómo corres tan poco? ¡Oh, Dios! Okamoto, no he disparado contigo. Estas cosas se avisan. Tienes dos cosas de ver a los alienígenas. No me jodas y aciértale. ¿Cómo estamos hoy de respondones? ¿Tienes o no? ¿Qué es eso? Debe ser una crisalidad. ¿Cómo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡Están volando! No. ¿Qué están haciendo? Pensaba que están haciendo los oírse para arriba. Okamoto, vamos a ver. Segunda y última oportunidad, ¿vale? Tienes dos cosas de apuntar mejor, ¿vale? Ese tío debería estar muerto. ¿50%? No se ha movido el sitio. Antes tenía un 70. Porque ya no está la arma listada. Y vino B a nadie. Putas estanterías. Bueno, vamos a ver. Tenemos gente que va a correr y disparar que está muriéndose literalmente por usarlo. Tal vez no ha sido el mejor término que utilizar. Da igual. Oh, Dios. Esto es arriesgado. De cojones. Esperar un momento. Necesito ver cosas. Cuando piensas en explorador, a lo mejor no pensarías en Oliver Wilson. Pero no sé si tengo mucho más remedio. Este tío está cogiendo mi cobertura. Esa cobertura es mía. Socorín. Necesito que rescates a este tío para que se vaya. Por eso no he corrido. Tú, civil. Veste a tu puta casa. Aunque esa cobertura ya no la quiero. Guau. Esto es... Esto es un suicidio. Este 52 es tentador. Pero todo eso no es tentador. Todo eso es lo contrario a cosas que podrían llegar a gustarme eventualmente. No me he alejado mucho, pero tampoco puedo alejarme demasiado. ¿Haría falta un misil? Sí. Sí. Pero tampoco tendría posición para tirar el misil. Pero tengo granadas. Granadas... No. Joder, qué comprometido. El capullo volando. Es que no podían estar más chetos. Dispararle a ese tío. Me molesta la vista. Gracias. Y ahora todos aquí. Que no entre ni Dios. Nadie. Un 42%. No te voy a mentir. He acertado de falla peores porcentajes. ¿Cómo estás cogiendo el arma exactamente? Esperar. No estás... Bueno, da igual. ¿Le funciona coger el arma así? Maravilloso. Pero estaba atravesando la mano. Vi. 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 ¿Por qué no ves a la gente? Vi. Ah, lista el arma. Y Okamoto está muy mal en esa posición. Tengo que moverla también. Nadie de los que tengo tiene daño a cosas mecánicas. Sí, es lo que me temo. Tenemos que ir a la ofensiva defensiva defensiva. Que si alguien entra, hagamos un agujero nuevo. Esto es arriesgado. Esto es arriesgado. Esto es bastante arriesgado. Si alguien consigue asomar por la puerta esta... Kendra Butters las va a pasar reputas. Y no con connotaciones positivas. Estoy tentado de venir aquí. Con correr y disparar. Porque así si vienen por delante tengo cobertura. Y si vienen por aquí tengo cobertura. El problema es que estoy muy cerca de ellos. ¿Puedo disparar una granada a ese de ahí? Porque esa es la otra opción. ¡Eh, eh, eh! ¿Sabéis qué? Esto es una opción. Si le quito uno a ese tío ya me vale. El problema es que está súper, súper lejos. La probabilidad de cero es súper elevada. ¡Me cago en! Ahora, si vienen por delante mío estoy jodido de todas formas. Graciela Toscano. Esto no te va a gustar. A mí tampoco. Pero por lo menos hemos despertado esa cobertura. ¿Alguien puede matar al tío de uno de vida? ¿Qué hace ese ahí arriba? ¡Qué gente! ¡Uh, me gusta ese crítico! Voy a coger el crítico. Puedo matar al tío con más vida. Si aciertas. Y haces crítico. 50 y pico por ciento de crítico. Pero bueno. Hay dos tontos con uno de vida y no tengo granadas. De verdad. Qué vida más injusta. Quedan tres. Quedan tres flotadores. ¡Y ahí está la perra gorda! Y aquí están los invitados estrella de la noche. ¡Fantástico! Granadas. 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 ¿Por qué no estáis tirando granadas? Relacionad con granadas. ¡No! Vengáis. Aquí no hay nada. Quedaros ahí. Quedaros así. Tal cual como estáis. En plan... Cuarteto de estos de barberos. Cantando. ¡Hola! 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 Eso es un inocente, ¿verdad? Bien por ti. Ha sido importante para la misión. ¡No! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Ha matado a un inocente. Dejar de poner la cámara en primera o tercera persona desde el hombro cuando matan inocentes. ¡Me dan igual! ¡Oh, Dios! Voy a tirar tantas granadas que vais a desear que nos tiren tantas granadas. ¿Dónde está el estadounidense? ¿Dónde está? ¿Rebeca Hill? ¿Eres tú? Sí. Ya lo creo que eres tú. ¡Oh! ¿Cuántas granadas queréis? Qué buenos lanzamientos, pero honestamente esperaría... Me falta un poquito de distancia ahí, ¿eh? ¿Quién quiere cambiar el sitio? Tío con escopeta, tengo que guardármelo. Silvia Borges. Tengo mucha gente con escopeta ahí cerca que lo está deseando. ¿Quién está contenido? Oliver Wilson. Tengo muchas posibilidades, no sé qué hacer. Estoy bloqueado. Es que me tengo que preocupar por esos de atrás, pero... Debemos tirar granadas. El problema es que no me gustaría moverme mucho de las coberturas en las que estoy. Bueno, que empiece la fiesta. Ahí va una. A lo mejor debería querer algún cadáver de ellos, pero... Me gusta ese 5. ¡Wow! ¿5? Suponía que el máximo era 4. B. Te guardo para después, por supuesto. Estadounidense. Tú, vamos, lo estás deseandito. Gracias a Toscano. Esto te va a parecer una tontería y puede que lo sea, ¿vale? Pero me gustaría... ¡Qué hijo de puta! ¡Wow! Me duele cuando respiro. Graciela. ¿Me estás tomando el pelo? No ves a nadie. No ves a nadie. Por supuesto que no ves a nadie. Vale, pues entonces tú me vas a despejar a estos bichos, ¿vale? Y el resto de gente se tendrá que ocupar de los flotadores. Pensaba ocuparme de los flotadores contigo, pero... Pero no ves a nadie. Así que eso es una cosa que ha ocurrido. Okamoto, Okamoto, no te moví yo para acá. Pensaba que te había movido para acá. Pues te toca moverte para acá. Estás ahí perdiendo tiempo. ¿Qué haría el zorro? Porque estos escopetazos podrían ser súper interesantes. Pero no veo al tío que me está flanqueando. Entonces, necesito verlo. Y necesito quitarme las grisalidades del medio ya. Socorín. Creo que vas a ser el elegido. Vamos a movernos para... Un momento. Tengo el radar de movimiento. ¿El radar de movimiento me gasta el turno? ¿Sabéis si el radar de movimiento gasta el turno? Porque así podría ver dónde está el bicho. Honestamente. Vamos a usarlo. Uh, hay más gente invitada. Sí, no veo al tío ese. Pues nada, hemos perdido esto. Pero creo que puedo moverlo de todas formas. Lo cual está bien. Bien. Como tú no tienes correr y disparar, va a ser el... Vamos a traer la atención. Oh, un zombie. El zombie se mueve poco. Es lo único bueno que tiene. Ah, quería llegar a ese de ahí con la granada normal, pero... Explotar coches porque sí también es su propia recompensa. Podría cargarme una crisálida más que de sobra. Una crisálida menos es una crisálida menos. Así que... Sigo malgastando la puntería holográfica. Pero bueno. Que le den por saco. Wilson. No tienes que correr y disparar, ¿verdad? Acércate un poco a las... Pero qué... ¡Ay, no! Dios, que sigue... ¡Wilson! ¡Mierda, Wilson! Wilson seguía contenido. Todo lo que estoy haciendo es para liberar a Wilson de la contención. Sin embargo, lo he movido sin liberarlo de la contención. Al final. Qué bien, qué bien, qué bien. Vi, por favor. Arregla este desaguisado. ¿Puedes ver a alguien que no sea una crisálida? No. Pues... Es que lo que más me fastidia ahora mismo son los otros. No te quiero mentir, pero es un 87% que no pienso rechazar. Ya que no veo de todas formas a los otros. Voy a tirar esto aquí. Me libraré de estos enemigos con balas. Y esta tía va a tirarles la granada. Eso... O... Tú... ¿Qué haces aquí escondido? ¿Qué estás golismeando? Mierda, ese tío me jode. Wilson... Me quedan Hill y Butters. La crisálida está ya muerta. El problema... Son esos dos. Y creo que solo voy a poder matar a uno de ellos. Y aún me queda otra. El problema es que aún hay otra más. La crisálida no está tan muerta como desearía, pero oye. No, me la voy a jugar. Toma más granadas y se va por granadas. Ha movido la... Buena con las granadas. Ha movido al cadáver de la otra crisálida con la granada de la hostia. Pero aquí hay un enemigo que no me esperaba. Aparte del zombie. ¿Puedes ver retorciendo la cabeza de alguna forma el tío de arriba? No lo esperaba. Pero esto debería librarnos de los dos. Espero. Problema. El que está volando. El que está volando no me cae bien. No me cae nada bien. Y el otro que está... El otro dos que están volando. ¿Dónde han salido esos? Oh Dios, hay tres. Estoy muerto. Alguien va a morir. Zombie, esto es anticlimático. Vete a tu casa, estás borracho. Ahí no había tres antes. Y él tenía un salrado... ¡Hola! Hijo de puta. Esos dos no estaban ahí antes. Eso es trampa. He usado el radar de movimiento y todo. Dejar de contener a Wilson, que sabéis que no puede hacer... No, 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 no. Es un humano. Es un humano. Es un ruso. Estaba drogado. No se dio cuenta de nada. ¡Joder! ¿Quién ha sido Butters? Gil. Butters. Cago en la hostia, Wilson. Te han perdido un turno ahí. Hazle un crítico, por Dios. Ah, es el zombie. Bueno, da igual, hazle un crítico, por Dios. Eso no es un crítico. ¡Kamoto! Mira, ya que está, a ver si nos logramos del zombie, por lo menos. Pero el zombie no me afecta tanto como los otros. ¡Joder! Okamoto, tienes dos cosas de apuntar. Esto es malo. Además, no puedo... O me curo a mí, o le curo a él. ¡Oh, Dios! Putos flotadores. ¿Sabéis lo que puedo hacer? ¿Esto parece una gilipollez? Probablemente lo sea. Pero... Cargarme la pared esta. Dime que me cargo la pared y voy a poder ver a la gente. ¡Gracias! ¡Ya no hay pared! ¡Fantástico! Ahora puedo ver cosas. Y creo que han dejado de contenerme. No, sigo contenido. Vale, no he dicho nada. ¿Quién me está conteniendo? No aprecio vuestras gilipolleces. ¡Toscano! ¿Tú eres el que estás conteniendo? No. ¿25% de verdad? Da igual. Es o los mato o me matan. No hay posibilidad de curarse. ¿Quién hay ahí dentro? ¡Tro zombie! Bien. Ya no estás conteniendo, hijo de puta. Ya no estás conteniendo. Pues te voy a meter la escopeta por el culo hasta que te salga por la boca. Ya verás lo que nos vamos a reír. Cuando lo cuentes no se lo van a creer nadie. A ver. El problema es un zombie que hay por ahí dentro que a lo mejor podría alcanzarme. Vamos a dejar este movimiento para lo último. Pero tengo cierto rencor contra ese desgraciado. Sobre todo porque que jodan a Wilson me ha jodido todo el movimiento, todo el turno anterior. Oye, los francoteados han disparado ya, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no iban a haber disparado ya? Esto creo que se soluciona, como siempre, con granadas. Gil. Joder. El zombie ese, honestamente, es el que menos me importa de toda la movida esta, pero... Si no hay más remedio. No puedo tirar esto haciendo aquí una volea rara para poder matar a más de uno, ¿verdad? Y la granada esta puede que no llegue a matar al zombie. Que es lo más cachondo de toda la situación. Son mis mejores... Es mi mejor jugada ahora mismo. El juego no se cansa de mentirme. ¿Esto quita cuatro? Sí. Ya lo veo. Se lo he tirado directamente a él. Vamos a ver. Si no me acerco al zombie, el zombie no me come. Pero es que me tendría que acercar porque tengo demasiada gente que va de cerca. Está la cosa muy mala. Putos flotadores. Es que con Wilson me tiraría en plan suicida aquí para matar a ese. Pero es que este zombie está al lado. Y quitan un montón. Son lentos, pero quitan un montón. Y ya no puedo huir. Ya no puedo echarme atrás. No llegan las putas granadas a darles a varios a la vez. De verdad. Estoy frito. La mierda de estar en altura le da cobertura ahí. Siempre contra todo. Y está chetísimo. Vamos a ver. Si fuera un loco y fuera con Wilson para acá. Vamos a hacer que he matado al zombie este. Hay tres alienígenas que me están mirando con los ojos golosos. Pero tengo este problema. Graciela ya se ha movido. Graciela es la que está vendida ahora. Si huyo con Wilson, que honestamente... Voy a tener que hacerlo. No tengo ninguna otra opción. Tengo que irme de aquí. Esto es un suicidio. Wilson, no he corrido contigo. ¿He corrido contigo, Wilson? Ah, no puedo ni siquiera hacerlo de correr y disparar. Eso no era correr. Era correr. No era correr. Joder, Wilson. La que me estás liando. Desgraciado. Pero si alguien me pueden venir a flanquear desde cualquier punto. Y todo depende de Silvia, Borges. Si consigo acertar al alien este sería lo ideal. Quedarme en guardia sería una opción decente. Pero... Prefiero matar a este si puedo en este turno. Porque se puede mover el alien el primero en el turno siguiente y reaccionar ante el alien. Así que... Prefiero disparar y matar a este bien. Quedan dos flotadores y dos zombies. ¿A dónde irán? ¡Oh, no, eso es peor! ¡Oh, no! ¡Oh, no me acordaba de eso! ¡Hola! Tú no te conviertas. Dime que por lo menos no se va a poder mover ese turno. Oye, eso a esas distancias. No puedes moverte. Eso es trampa. Eso es trampa de la hostia. Vamos a ver. ¡Mmm! Bien. ¿Cómo es que no lo ves mejor, Bi? ¿Qué está pasando? Okamoto, ¿no ves a nadie? Graciela. Joder, era Graciela. Oye, ¿dónde coño se ha ido el puto este bicho? Que ni siquiera lo veo. ¿Cómo coño no lo veis? ¿Por qué el coche este es un agujero negro en el que nadie puede ver nada? No, sí. No es nuevo. Los zombies se convierten en crisalidas. Es la gracia de esto. Bueno, pues... Voto. Voto. Por escondernos. Y... Llorar. Eh, tengo la escopeta recortada. Mira que me vamos a estrenarla. Eh, tú. A tu casa. Tenemos que recular. Esto se ha ido a la mierda. Más pronto que tarde. Y esa... Zombie no va... No va a levantarse. Ya lo creo que no. Okamoto. En serio. No ver a nadie. 44. Esto es... Esto es de fábula. Vamos a ver. Tenemos una crisalida. Que está aquí. Porque lo está. No... La veo. Pero está. ¿Cuánta vida tienes? Sorokin. Esto... Es operación venganza. Oye. No aprecio lo que haces a mis amiguitos. ¿Sabes? El problema es que no te voy a matar porque tengo 6% de crítico. Un momento. Okamoto. Eso ha despertado tu vista. No, Okamoto. ¿A qué estás mirando? Okamoto. ¿A qué coño juegas? Okamoto. Coge la pistola. Y disparale a esa puta crisalida. Y hazle 2 de daño. Vale. Bien, Okamoto. Bien. Bien. Esa era tu última oportunidad. Sorokin. Por favor, haz los honores. Gracias. Aunque el crítico... Le ha hecho el crítico si tenía 6%. Esto se inventan los críticos. ¿Usa otra escopeta? Ahí ha funcionado. De todas formas. No, un momento. Le quité las dos. La otra debía ser una pistola. ¿Llevas las dos escopetas? Pensaba que os había quitado las dos escopetas. Vale. Esto es... Ligeramente mejor. No mucho. Porque todavía hay un flotador por ahí escondido. Que no estamos viendo. Y la gente ha salido de sus... Escondites. Pero... Depende de Gil ahora. 44%. Lo dudo. Pero honestamente, mi cobertura completa me gusta más que esa cobertura parcial. Así que no seré yo quien salga a recibirle. ¿Qué? ¡Oh, no! Todo a la mierda. El zombie se ha levantado. El... Puto zombie se ha levantado. ¿Cuánto van a quitar? 8. Van a quitar 8, creo. ¡7! Okamoto. No puedo grabar más de una misión por día. Se va toda la mierda. Matemos a nuestros antiguos compañeros. Buen trabajo. Joder. Ese coche ya ha explotado. No puedo tirarle granada. Es una auténtica lástima. Y esta granada solo quita 3. No me quedan balas de nada. Esto es un cachondeo. Me está tocando los tíos... Los huevos ese tío con el 50 y pico por ciento y las mierdas inventadas. ¡Alante! Aquí ya... Si nos estamos esperando a que vengan, no está funcionando. Uff. Vi, por Dios. 52. Solamente otra vez. Gracias, Vi. Menos mal. Puedo contar con alguien, por lo menos. Bien. Vamos a ver. Mi idea es esto. Seguido de esto. El problema es que están muriendo todos los nuevos, no los viejos. Pero bueno. Wilson. ¿Este turno vas a participar o...? Nos vamos a quedar mirando como los anteriores. Te voy a poner en guardia. Debería recargarle las armas con alguien. Estoy sin munición. Pero este tío no debería llegar hacia nadie. Se mueve en poco. Pero este es... Dos de vida. Lo que más fascina es que están con dos de vida. Todos están con poca vida. Aquí no se muere nadie. Vi. Enfádate con el mundo. Coge otra cobertura y recarga. Okamoto. ¿Puedes disparar a alguien? Ese tío me da igual. Ese. Yo quiero matar a ese. Aunque sea un 50%. Tiene que morir. Esta la podemos encargarnos después. No se va a ir a ningún sitio, literalmente. No corre. Pero ese pavo me está tocando la moral. Oh. Vale. Tú no te muevas. Recarga. Estoy preparada. Vamos a ver. Voy a... Voy a no matar a ese tío. Puedo... Voy a poder no matar a ese tío. De verdad. Rebeca Hill tiene una granada. Pero dudo que la pueda tirar suficientemente lejos. Sin embargo, voy a intentarlo. Oh, Dios. Si yo voy a traer el mundo, muere el primero seguro. ¡Oh! La granada llega. Por Dios. Dos de daño. Wilson, no tienes corrida y disparar, ¿eh? Eso es una auténtica lástima. Vamos a cargarnos al zombie, supongo. ¿Sabes qué? No me la voy a jugar. Tenemos granadas. Tiro granadas. Porcentajes. Valores inventados. Wilson ha subido de nivel. Bien por ti. Dios mío. ¿Quién quiere irse de baja a una institución psiquiátrica? Eso es un... Humano. ¿Verdad? Sí. Porque todos van a salir aquí de la cabeza. Yo el primero. ¡Bee! Haz los honores. Eres la única que me estás aceptando la gran mayoría. ¿Lo ves? Comandante, la operación ha sido un éxito. Hijo de puta. Tres. Hemos matado a tres esta vez. Aunque eran todos nuevos, pero aún así... Joder. Dios. La cagada de Wilson. 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 Dios santo. Desde la de Pedersen no se recuerda a una igual. Los dos robots han olvidado cómo ser humanos. Han olvidado cómo ser niños de verdad. Y están aquí pensando que pueden tirarse a lo loco contra todas las tropas y ya no pueden. Tengo que transformarlos en robots cuanto antes. Porque me he cargado a tres. Me he cargado a tres tíos. ¡Ey! El resto suben de nivel. ¿Qué opción tienen? Se han tenido que repartir la experiencia de alguna forma a Silvia, ¿no? Silvia es la única nueva que me queda, yo creo. Bater, Sorokin y Toscano. Me cago en la puta. Me han matado a Toscano y me han matado a la otra que me gustaba el nombre también. No me puede gustar la gente. ¿Vi? ¿Por qué no? Vamos a abusar. ¿Qué quieres? Perfil bajo. La cobertura parcial cuenta como completa. Interesante. Puede que lo tenga en cuenta. Punto muerto. No estamos viendo las ventajas, ¿verdad? Nadie ha visto absolutamente nada. Todo estaba así todo el rato. Vale. Perfil bajo. Parciales como completas. Punto muerto. Más 15 de precisión con unidades aéreas. Lobo solitario. ¿A quién cojones le importa el lobo solitario? Punto muerto. ¿Todos queréis punto muerto? Claro que todos queréis punto muerto. Gracias. Okamoto. ¿Todos queréis también punto muerto? Por supuesto que queréis punto muerto. Gracias. Doy a elegir muchísimo. No. Putos flotadores tienen que morir. Puntería holográfica. Es una buena opción. Granada de humo. Esta es la de las granadas. Ech. ¿A quién le importa la granada de humo? Espera, espera, espera. El humo otorga más 20 de defensa a todas las unidades, no solo aliadas. Uy, eso es malo. Y dura todo el turno del enemigo. Se toma la ventaja de subir de nivel. Permite un movimiento adicional. ¿Ah? Después de haber lanzado granadas de humo. Vej. Prefiero... ¿Qué es esto? Tus granadas hacen daño adicional a sus enemigos. Y todas tus armas hacen daño adicional al entorno. Bien. Y puntería holográfica. ¿Puntería holográfica o zapador? Yo creo. Me parecen las más interesantes. Zapador. Vamos a ponerle, sí. Y Oliver Wilson, su padre. Dios santo, estarás orgulloso, de verdad. Mentalizado. Nunca entra en pánico, ¿quién le importa? Aunque honestamente, últimamente esto es resultándome más atractivo de lo que era antes. Por cierto, se va a tirar 20 días de baja. No, ni nos acordaremos. Efecilista en cuerpo a cuerpo. Otorga un disparo de reacción contra cualquier enemigo. Esto es bueno. Expulsar. Asaltos. Cuerpo a cuerpo. Siempre. Siempre. Fantástico. Bien. Por algún capricho del destino han sobrevivido solamente los importantes. Aunque me han jodido. Los viejos, quiero decir. Aunque me han jodido a todos los novatos nuevos que ya no eran novatos, que eran buenos. Me han dado mezcla ahí por pena. Bien. El problema es que ahora, como no salvamos a todo el mundo, el pánico en Rusia aumenta de todas formas. Además de cualquier otro aumento, bla, bla, bla. Y el pánico se ha incrementado por toda Europa. ¿Hemos matado a las crisalidas? Sí. ¿Pero a qué precio? Seguiremos en contacto, comandante. ¿Cómo está el pánico, Rusia? Estoy seguro de que las tropas estarán deseando salir para tomarse la revancha. Sí, 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 ya. Pero no, no. Déjales descansar. Las tropas desearán lo que quieran. Yo no. Rusia tiene casi tres puntos enteros. Eso es malo. Pero son los únicos. Bien. En otras palabras, vamos a dejarlo aquí. Esto. Esto. Bueno. Por lo menos, una de las cosas que tenía que hacer antes de morirme, luchar contra las crisalidas otra vez, está hecho. Ahora voy a morirme. Nos vemos la semana que viene. Uno de estos días, tal vez, yo qué sé. Hay una cosa. El OVNI sigue aquí. Ah, mira, el próximo día vamos a por el OVNI. Hoy no pienso ir a por el OVNI. Que le den por culo al OVNI. Se pueden morir si me dependiera. Vamos a guardar otra vez más para confirmar que aquí la gente muere y no nos importa nada. Y no recarguemos la partida. Y ahora sí, hasta la semana que viene. Adiós. Mañana y personas. Y adiós.